Seguidores de Radiovisión 650 AM, esta tarde nos hemos trasladado hasta el barrio El Centenario de Manta, donde se ha registrado un hecho violento. Hasta el momento, de forma preliminar, se conoce que cuatro hombres fueron baleados en los exteriores de un taller que se ubica justamente en el barrio El Centenario de Manta. Hasta ahora se confirma el fallecimiento de tres de los heridos, mientras que una cuarta persona fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta uno de los hospitales de Manta. Reiteramos, para quienes recién se enganchan a la transmisión de Radiovisión 650 AM, estamos en el barrio El Centenario de Manta, donde a esta hora se ha registrado una fuerte emergencia. La Policía Nacional está ya en el sitio, acordonó el área, está pidiendo que avancemos o retrocedamos para poder realizar la labor policial en este lugar, que está con muchas personas, con mucha gente que ha salido a las calles conmocionada y también asustada al escuchar todas las detonaciones de arma de fuego que se registraron pues hace aproximadamente unos 10 minutos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego aquí en este barrio Centenario de Manta. Tres personas ya se han confirmado el fallecimiento de ellas y una cuarta persona fue trasladada hasta uno de los hospitales de Manta. Hay que esperar la versión oficial por parte de las autoridades competentes para ver si realmente ellos confirman el fallecimiento de tres hombres. El ataque se dio en los exteriores de un taller del barrio El Centenario de Manta. A ver si Quique me enfoca por acá también las imágenes de las personas que están alrededor pues de la escena del crimen, observando, están asustados también ante tantos hechos violentos que se han generado en este cantón Manavita. Ya la Policía Nacional está haciendo el levantamiento de indicios, están ubicando los respectivos numerales para ver cuántos disparos o cuántas vainas percutidas encuentran en esta zona donde se registró hace pocos minutos el asesinato de tres hombres en los exteriores de un taller mecánico de aquí del barrio El Centenario de Manta. Este hecho violento se registra un día después de que en el barrio Nueva Esperanza una mujer resultara herida tras un atentado criminal, videos que circularon en redes sociales. Se podía observar que los sujetos pues llegaron en una camioneta blanca, eran alrededor de cuatro o cinco personas, todos armados, abrieron fuego a un grupo de personas que estaba reunida justamente en los exteriores de una casa, celebrando el Día de la Madre. Aquí una mujer resultó herida y fue llevada hasta el Centro de Salud Daniela Costa. Hoy tenemos esta información lamentable sobre el crimen de tres hombres y también pues una víctima colateral, en este caso un hombre que fue llevado de emergencia a un hospital de Manta. Por acá llegan familiares, vemos a un hombre que está llorando también sobre un carro verde familiar. Imaginamos de una de las personas fallecidas, la gente por acá está totalmente conmovida ante esta situación que se está dando en el barrio del Centenario de Manta. La semana pasada también acudimos a la emergencia donde un guardaespaldas y el conductor de un concejal de Manta también fueron asesinados a balazos en toda la provincia de Manaví. Insistimos, para quienes recién se enganchan a la transmisión de Radiovisión Manaví 650 AM, estamos transmitiendo esta emergencia que se registra aquí específicamente en el barrio Centenario de Manta. La Policía Nacional ha llegado a este lugar para iniciar con las respectivas investigaciones del caso ya personal de criminalística, está en la zona, arribó a la zona, acordonó el área y están buscando todos los indicios. Por acá llegan más familiares, más personas que llegan corriendo para saber si se trata o no de sus familiares. Llegan más personas, han cruzado el área restringida por parte de la Policía Nacional. Vemos también un elemento del GOM que está tratando de evitar que alteren la escena del crimen. Son tres cadáveres que están sobre la calzada en los exteriores de un taller mecánico del barrio Centenario de Manta. Los agentes del GOM no permitieron que avance este grupo de ciudadanos que ingresaron al área donde está trabajando la Policía Nacional de Manta. Quienes están enganchados a esta transmisión, gracias. Ustedes pueden estar totalmente conectados con nosotros, pueden enterarse de todos los acontecimientos que se registran en Manta, en cantones aledaños como Montecristo y Jaramisco y por supuesto de todo el ámbito nacional donde estaremos subiendo información de primera mano. Usted active la campanita, comparta esta transmisión, déjanos sus comentarios que con gusto nosotros estamos transmitiendo e informando para todos ustedes. A propósito de los cantones manavitas, ayer en el cantón Tosagua también se registró una matanza. Cinco personas fueron asesinadas dentro de un salón de belleza. Ayer pues también la noticia a nivel nacional se hacía eco ante esta ola de violencia que azota a la provincia de Manaví. Una de las provincias que está dentro de las más violentas del país, entre ellas también está Guayas, está Esmeraldas, Manaví, en fin. Por acá seguimos nosotros transmitiendo, compartiendo la información con cada uno de nuestros seguidores. Insistimos, por acá la gente está asustada. Ellos indican de forma interna que escucharon varios disparos. En este lugar, cerca de este lugar, queda una escuela donde los niños estaban en clase y pues los maestros tuvieron que hacer agachar a los niños, lanzarse al piso para evitar que los disparos alcanzaran a algunos de los menores. Por acá todavía no tenemos los nombres de las tres personas fallecidas, pero ahí... Dígame. Hermanos Roca. Hermanos Roca serían. José. De forma preliminar. Roca Zambrano, sí, confirmado, Roca Zambrano. Hermanos Roca Zambrano. José. José. ¿Y el otro? José. Ahí está. Ahí está. Por acá están los nombres José David Roca Zambrano. Serían hermanos, serían hermanos. Ahí están dos de las personas que ya se confirma su identidad, José y David Roca Zambrano. Bueno, que por acá tenemos ya la información de forma preliminar, José y David Roca Zambrano, hermanos que lastimosamente perdieron la vida a manos de sicarios que llegaron hasta este lugar, abrieron fuego y cuatro personas recibieron balazos. Solamente uno de ellos logró sobrevivir y fue trasladado de urgencia hasta uno de los hospitales de Manta. Por acá nosotros seguimos informando, vamos a permanecer en el sitio para esperar la versión oficial de parte de las autoridades competentes para que se refiera a la prensa de tantos hechos violentos que se han registrado en la ciudad de Manta. Ayer, insistimos, también hubo un intento de sicariato en la parroquia Eloy Alfaro, específicamente en el barrio Nueva Esperanza, donde una mujer resultó con un roce de bala en su brazo derecho. Ella fue llevada al centro de salud Daniela Costa, pero inmediatamente fue dada de alta. Este ataque se registró en plena celebración del Día de la Madre, cuando sujetos a bordo de una camioneta blanca llegaron, abrieron fuego contra un grupo de personas que estaba reunida en los exteriores de una vivienda de este populoso sector. Es la información que tenemos de forma preliminar para todos nuestros seguidores de Radio Visión Manaví 650 AM. Vamos a permanecer en el sitio, insistimos, hasta esperar que arribe la fiscal, en este caso de turno, o el fiscal de turno, y el jefe de la Policía Nacional para que nos brinde detalles. Pero hasta ahora se conoce que dos de las víctimas serían los hermanos José y David Roca Zambrano. José y David Roca Zambrano, hasta ahora se conocen los nombres de estas dos personas asesinadas bajo la modalidad de sicariato en el Cantón Manta. Por acá nos informan también que a esta hora se está reportando la quema de un vehículo en el sector CIVIVIENDA de Manta. Reiteramos, a esta hora, cuando son las 12.25 minutos, se está reportando la quema de un vehículo en el sector CIVIVIENDA de Manta. Aparentemente sería el vehículo que utilizaron los criminales para cometer este hecho violento aquí en el barrio Centenario de Manta. Dos de las personas fallecidas son hermanos, se trata de José y David Roca Zambrano, es la información de forma preliminar que existe hasta el momento. Ya en la zona han logrado pasar varios ciudadanos, a pesar de que existe una cinta que ubicó la Policía Nacional para evitar que avancen hasta el lugar donde están los cadáveres. Sin embargo, un grupo de personas ha logrado pasar esta cinta y se encuentra cerca de la escena del crimen. Los cadáveres aún están en este lugar. Vamos a ver si Quique nos acompaña para acá, para ubicarnos desde otro punto, para mostrarles otra panorámica desde otra de las esquinas de aquí, de este sector del barrio Centenario de Manta. Vamos a ver si podemos llegar hacia esa esquina con el debido cuidado, porque esta zona es considerada como zona roja por parte de la Policía Nacional. Recordemos también que el año pasado, cerca de este barrio, en una cancha, se registró una matanza donde seis hombres fueron asesinados bajo la modalidad de sicariato en una cancha. Ya nos hemos acercado un poco. Sí, hasta el momento, de forma preliminar, dos de los fallecidos son dos hermanos, José y David Roca Zambrano. Hace pocos momentos también reportaron la quema de un vehículo cerca de este lugar. Aparentemente, pues sería el carro que utilizaron los criminales luego de cometer este crimen. Es la información que tenemos momentáneamente. Nosotros seguimos por acá en la escena esperando que arribe el jefe de la Policía Nacional o algún fiscal que esté de turno para que nos brinde todos los detalles y así poder mantener informado a todos los seguidores de los distintos medios digitales. En este caso también de los seguidores y oyentes de Radiovisión 650 AM. Bueno, como quiera cuatro personas asesinadas, entre ellos dos hermanos. Hasta ahora se confirma la muerte de tres. Tres personas y uno de ellos también resultó baleado, pero fue trasladado de urgencia hasta uno de los hospitales de Mante, que suponemos que inmediatamente se activó el famoso Código Plata. Mucha gente pregunta qué es el Código Plata. Esto pues es un trabajo que ha coordinado la Policía Nacional con el Ministerio de Salud Pública. Para evitar cuando llega algún baleado, alguna persona herida, en un hecho violento, hacen salir a los familiares de los pacientes que están dentro de los hospitales o centro de salud, donde sea, los sacan del lugar para evitar que exista algún tipo de suceso, como ya ocurrió en Chone, que llegaron pues a ver a un hombre que estaba baleado y terminaron secuestrando a enfermeros, a los médicos y hasta los propios familiares de pacientes. Por esto es que se activa el famoso Código Plata en los distintos hospitales de la provincia de Manaví. Observamos en imágenes, ya llegó el carro de medicina legal, donde van a hacer el levantamiento de los cadáveres que aún se encuentran en la vía, en los exteriores, en los exteriores de un taller mecánico. Hay varios indicios de balas personales de criminalística, aún siguen ubicando los numerales de los distintos casquillos de balas que se han encontrado justamente en lo que es en toda la calle. En toda esta calle, donde queda también una escuela, cerca de este lugar queda una escuela donde los niños tuvieron que lanzarse al piso con sus maestras para evitar ser alcanzados por uno de los proyectiles en este atentado criminal que se registró hace pocos minutos aquí en el barrio Centenario de Manta. Gracias a quienes están observando esta transmisión, somos Radio Visión 650 AM. Activa la campanita, déjenos su comentario desde donde nos está observando, desde donde se está informando con nuestra transmisión, déjenos el ley correspondiente y por supuesto, comparta, comparta esta y todas las transmisiones que tiene Radio Visión Manaví 650 AM. En resumen, dos hermanos asesinados, baleados, hay una tercera persona, los hermanos José David Roca Zambrano, son hasta el momento las identidades que se manejan, hasta el momento pues las identidades de dos de las tres personas fallecidas, porque una cuarta persona fue trasladada aún con vida hasta uno de los hospitales de Manta. Es la información José y David Roca Zambrano, exacto, son las nuevas víctimas de sicariato, que aumenta aún las cifras de muertes violentas registradas en los que va del año aquí en Manta. ¿Dónde se registra este lamentable hecho? Esto es el barrio Centenario, no se ve ni una dirección, pero este es el barrio Centenario, aquí en la ciudad de Manta, a escasos metros de la iglesia de Muno Niño, para que tengan otras referencias. Y bueno, aquí es donde la... Ya en pocos minutos, los cadáveres serán subidos al vehículo de medicina legal y luego serán trasladados al centro forense de Manta, donde se realizará la respectiva autopsia de rigor y donde aún permanecen dos cadáveres de dos extranjeros que fueron asesinados la semana pasada bajo la modalidad de sicariato. Ellos fueron asesinados en el portal de una casa donde también la policía indicó que uno de ellos registraba antecedentes penales. Justamente ese día había salido de la cárcel donde estuvo detenido por tráfico de droga. Aquí dos extranjeros cayeron abatidos, sicarios también a bordo de un vehículo gris. Todos estos hechos delictivos últimamente se están viralizando los videos que suceden en la ciudad de Manta, pero tenemos conocimiento que la Policía Nacional tiene inconvenientes para realizar su trabajo cuando van a pedir los videos de las cámaras de seguridad pues la gente no les da acceso. Sin embargo, ya a las pocas horas esos videos van rodando por diferentes grupos de WhatsApp y viralizando pues estos hechos violentos registrados en Manta. María Etelvina, ¿qué pasó María? Aquí hubo un caso de sicariato en los exteriores de un taller mecánico. Abatieron a cuatro personas, tres de ellos perdieron la vida y uno alcanzó a ser trasladado al hospital, a uno de los hospitales de Manta. No sabemos la condición de él, pero por los videos que circularon en redes sociales se podía observar que era pues de gravedad pues todas las heridas que recibieron los cuatro ciudadanos. Fernando Lucas Roca, hola, saludos desde Manta, calle 7, avenida 14. Gracias, Fernando, por estar observando la transmisión de Radio Visión 650 AM. Siguen llegando más elementos de la Policía Nacional, siguen arribando a la zona más elementos de las diferentes unidades de la Policía Nacional Criminalística, Dinasec, también en este caso llegarían PJ para iniciar con las investigaciones correspondientes y así dar con el paradero de estos criminales. El vehículo que habrían utilizado pues los sujetos, los criminales, habría sido quemado pues cerca de este lugar, es lo que se indica de forma preliminar. Vamos a ver, nos acercamos por acá para ver, ¿alguien está hablando? Yo creo que, yo creo que lo tengo. Son tres, son tres. Sí, son mis sobrientes. Ellos trabajaban ahí en el taller. No, no. No. ¿Qué le han dicho hasta el momento? Que tenemos que esperar. Ya. Tenemos que esperar llevarlos ahí por allá. ¿Cuál es su nombre? ¿Los nombres de ellos nos podrían ayudar? David y José Andrés. José Andrés estaba de cumpleaños hoy día. José Andrés estaba de cumpleaños. ¿Cuántos años cumplía? 27. 27 años. ¿Ellos habitaban por aquí cerca del lugar? Sí, en la otra calle. ¿Cuántos disparos más o menos escucharon? Como 30 disparos. José y David. Listo, mi querida amiga. Sintiendo mucho, sintiendo mucho, sintiendo mucho la pérdida, pues, de sus seres queridos. Indicaban que justamente José Roca estaba de cumpleaños el día de hoy. Lastimosamente, hoy estaba celebrando su cumpleaños. Sin embargo, esta tragedia enluta a esta familia, a esta familia, ustedes observan en imágenes, están devastados. Una señora, incluso, hasta se acaba de desmayar. Ha sido sostenida por tres hombres ante el impacto de esta terrible noticia. Alrededor de 30 disparos, alrededor de 30 disparos o más, escucharon en este lugar. Los hermanos José y David Roca fueron abatidos. Justamente nos acaba de confirmar uno de los familiares que José, hoy, lastimosamente, el día de su cumpleaños fue abatido. ¿Qué situación tan lamentable? Escuchar los gritos, escuchar los llantos de los familiares de estos jóvenes que fueron asesinados aquí en Manta. Moreira Steven, ¿dónde fue eso? Esto ocurrió en el barrio Centenario de Manta, justamente en la parte externa de la iglesia Divino Niño de Manta. Aquí había un taller mecánico, ellos no trabajaban en este lugar, indicó uno de los familiares, y estaban reunidos, conversando, cuando fueron sorprendidos por varios sicarios. Sixto Ponce, por favor, ¿dónde es? Sixto, esto, insistimos, para quienes recién se enganchan a nuestra transmisión, es en el barrio Centenario de Manta. El carro isotérmico ya tiene momento que llegó hasta la zona, solamente están esperando la respectiva autorización por parte de Fiscalía para poder realizar el levantamiento de los cadáveres. José Luis Mejía Cano, gracias por estar observando nuestra transmisión. Quinto atentado en los últimos seis días que han dejado hasta el momento, siete personas fallecidas y tres personas heridas hasta el momento. Los ataques se dieron uno en la calle 15, que dejó dos personas fallecidas, otro en el barrio Los Algarrobos, dos personas fallecidas, otro ataque en el barrio 20 de Mayo, una persona herida, otro ataque ayer en el Día de las Madres, en el barrio Nueva Esperanza, una mujer herida leve y el día de hoy, aquí en el barrio Centenario, otro ataque múltiple, tres personas fallecidas, una persona herida, de acuerdo a la información preliminar, pero se hablan de más heridos. Ahí teníamos el resumen de lo que ha ocurrido, de los hechos que se han suscitado en los últimos seis días de Manta. Avanza el carro de medicina legal, ya en pocos momentos estarán subiendo los cadáveres, los cuerpos, los cuerpos de las personas asesinadas. Perdón, perdón a los compañeros, perdón, mil disculpas. Vamos a buscar otro lugar para mostrarles desde otro ángulo todo lo que se está realizando aquí, el trabajo policial que se lleva a cabo aquí en el barrio Centenario de Manta, donde hay jóvenes que lastimosamente murieron a causa de recibir varios impactos de bala. Uno de los familiares nos indicó que justamente José Roca hoy cumplía año y lastimosamente muere de esta forma violenta. Olmer Eduardo Barreiro Bravo, qué pena con mi provincia, hasta cuándo tantas muertes violentas, dice Olmer, es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. El presidente habló de un plan Fénix, se está viendo el trabajo en conjunto que realiza la Policía Nacional y también los militares, ya han existido respuesta alguna, pero sin embargo son muertes que no culminan. La violencia que azota al país también llega hasta aquí, el puerto de Manta, uno de los cantones más violentos de la provincia de Manaví, seguido de Pedernales, seguido de Puerto Viejo, donde también se han registrado varios eventos en Puerto Viejo. El último de los eventos justamente es de una persona totalmente descuartizada, que no han sido encontradas todas sus partes, han sido encontrado el brazo, una pierna, pero aún faltan más partes del cuerpo de una persona desmembrada en Puerto Viejo. Llegan más amigos, más familiares. En una esquina está una joven gritando, llorando, al enterarse de la forma cruel en la que fueron asesinadas estas personas. Vienen más familiares, ingresan. Vamos a ver si la policía le permite llegar justamente hasta donde están los cadáveres. Ven en imágenes, tres hombres se abrazan, llorando, se escuchan más llantos, desgarradores, que no pueden creer lo que está sucediendo justamente aquí en el barrio Centenario de Manta. Vamos a permanecer un poco más hasta esperar alguna declaración oficial de la Policía Nacional, a ver si en este caso hay un pronunciamiento, porque en la mayoría de los casos la policía evita pronunciarse ante la prensa. Iván Arturo Flores Basurto, ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Dice Iván Arturo, gracias por estar observando esta transmisión a través de Radiovisión 650 AM. Ya de a poco se van retirando también las distintas unidades de la Policía Nacional, personal de criminalística ya levantó los indicios, las evidencias y aquí ya le corresponde el trabajo a la unidad de muertes violentas de Manta y también a la Policía Judicial para verificar si en este sector existe o no alguna cámara de seguridad pues que ayude con la identidad de estos criminales y así poder ver resultados de la Policía Nacional. La Policía Nacional Bueno, gracias a la colaboración también de los compañeros, de forma preliminar se habla de tres a cuatro personas heridas, entre ellos pues también habrían mujeres dentro de las víctimas colaterales, en este caso que fueron trasladadas aún con vida, hasta un hospital de Manta. Y es que circulan videos en redes sociales donde se observaba a cuatro hombres tendidos en el piso con heridas muy fuertes, la mayoría dirigidas en la cabeza, se alcanzó a llevar con vida a uno de estos ciudadanos, pero aún se desconoce el estado en que fue ingresado hasta uno de los hospitales de Manaví. Por acá nos indican que hay entre tres a cuatro personas heridas, entre ellos mujeres. Con este dato nosotros vamos a poner fin a la transmisión, pero esté atento que ya vamos a continuar en la zona hasta obtener alguna declaración y así llegar con toda la información completa a través de nuestro medio Radiovisión 650 AM. Con esto nos despedimos. Gracias a todos. Excelente jornada.